¡Quitad ahí una tecao! ¡Se llama el Pedro! ¡Ey! ¡Ey! En el free y en el beat caducado como pluna Lo tuyo no es free porque está forrado en pluma El va a bombay, el va a bailar en una esquina Y poniendo historia como queda a encarar con una De Juan, en esto todo te canso Pana, ves que gana, en serio Y este seguro cena, da pena Que este no atina, nunca rima Se va pa' Roma, y tranquilo lo rema Y nadie lo arrima, porque nadie quiere ¿Qué quieres? Te voy a ganar Ese es siempre tu problema, entendiste Con ser toda la crema, el problema Que sos un marica y que pita la garganta Date cuenta que lo mío no me espanta Vas a darte cuenta que te gana El fantamba, porque tienes dos huevos Y te muevo cuando muevo en el tempo No es tecto, es correcto cuando enfrente Te lo cambio ¡Ey! 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 ¡Quítelo un poco! ¡Bot! 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 A tu rap lo resuelvo, el suelo lo gasta Te digo como mi freestyle De a poco ya se plasma ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo me fundí como pluna A diferencia de lo tuyo, solo se subasta ¿No la casaste? ¿O qué querés que te cuente? Y en el rap como siempre yo lo pongo También es diferente Yo lo pongo en el freestyle ¿Sabes? Lo estoy descarando con una Me va muy bien, no como vos Comiste el tupper, ratón, en la improvisación Ahora creo que te hago de comer taper No creas ser bueno rapé Que tampoco soltas nivel Te moriste, caíste en un 0.3 Aunque no puedas rimarlo Rimarlo Cada vez que en el freestyle yo lo voy acomodando Acomodo con los modos en el codo te encajo Te bajé, te corté ya de cuajo ¡Cambio! ¡Un aplauso! ¡Ah, es la ida! ¡Aplauda la ida! ¡Un aplauso para la ida, gente! ¡Un aplauso para la ida, gente! ¡Está re chupapija, firme! ¡Eh, güey, güey! ¡Ey! ¡Aquí te envo! ¡Aquí te envo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Mi métodos, ahora creo que también ya sale intacto No quiero hacer bueno el rapé de incauto Como te lo digo, mi rap bajo al colo los platos Lo tuyo te espanta y lo tuyo es un espanto ¡Ey! Yo voy a entrar, tengo actitud Y en el freestyle te lo digo Y yo tengo... P.U. C.P.U. Mi rap cotiza y masteriza Ahora como el dolar blue Tu rap invaginario como el mismo blue No hables con los demonios contra B.C.B.U. Hay una diferencia que siempre representa Aunque estoy solo, represento entero a mi club Aunque no la tengas, el rap como no te tengas En el freestyle mató cual chifú Voy a decirte como la clavo Va resacado Tu puta no tiene actitud ¡Cambio! Pero te chuleo y lo hago bien Vos sos muy feo y yo rapeo el cien Habla de blue, son las pistas de blue Se fue el rasta Si tu te vas, yo también Y va pa' el cuadro En serio, que a este ya lo borro Y ya sabes que de la batalla vas infeliz Habla de la subasta, es de mucho gasta Menos plata que edición Quien da más de nuevo en París En serio, como te plazo En estos ratos Te vas a cortar, te voy a matar por el gato Te vas a matar contra mi sos un puto Me comete el pito, te peto Cambio de vocal y termina Última Como mi minuto, pero los dos tuyos Porque la verdad que tu nerviosa Si aunque estés trancando Porque no haces nada fluido, en serio La FIFA 17 en 21-4 ¡Tiempo! Un aplauso Abraza, abraza Decisión del jurado en 3, 2, 1 Pasa espectro